La diputada Escobar. Sí, gracias señor presidente. Esta pieza es de interés nacional y además del pueblo salvadoreño, puesto que fue anunciado que SIGET pasará un costo a los consumidores de energía eléctrica de 3.56 millones de dólares en la factura eléctrica del mes de octubre al pueblo salvadoreño. Los sobrecostos que generaron esta cantidad de 3.56 millones fueron generados por la especulación del mercado de importaciones en el mercado eléctrico. Lo que no es correcto es que se castigue a los salvadoreños cargándole esos sobrecostos en la factura de energía eléctrica de este mes de octubre. Y por eso es que varios diputados en la Comisión de Economía, al analizar este tema y al haber llamado al superintendente a explicar esto, lastimosamente sin obtener las respuestas que buscábamos, genera ahora que estamos pidiéndole al Ministerio de Hacienda en un recomendable para que realice gestiones necesarias para que la aplicación de este cargo adicional a los consumidores de energía eléctrica, que será incluido, como dije, en las facturas a partir de este mes de octubre del presente año, que se deriva de este cobro, indicando en los medios de 3.56 millones de dólares que este no sea cargado a los salvadoreños y que el Ministerio de Hacienda examine para que sea pagado. Nosotros sugerimos de las utilidades generadas por la empresa de inversiones energéticas, o la INE, o la GEO, o cualquier otra alternativa. Por esta razón, queremos pedir que se lea esta pieza, el recomendable, y luego dispensa de trámite. Porque es del interés para que a la gente no le carguen en su factura eléctrica de este mes de octubre, este costo generado por los sobrecostos de la especulación del mercado de importaciones. Gracias, Presidente.